Tensión hay en un sector de Campogalán, en el corregimiento del Llanito, por protesta pacífica que adelanta la comunidad de esta zona, quien decidió retener un equipo de perforación al servicio de la industria del petróleo, al parecer y según los habitantes, ante el fallo de un juez de la República, quien ordenó demoler viviendas de este lugar y desalocar a las familias que por más de 30 años han permanecido allí. El petróleo hasta ahora no nos está cumpliendo y nos incumplió con el proceso de nuestro terreno, porque llegamos acá con conocimiento de nuestra entidad. Hoy día nos quieren salir como que a las patadas, o vulgarmente se puede hablar. ¿Por qué? Porque nos dio una entidad que es nacional, la sociedad pontuaria, que sí, entiendo que de pronto es una entidad que se hizo poder al terreno, pero que la comunidad en sí no sabía el proceso que estaba manejando Ecopetrol con nuestra entidad. La comunidad se ha tomado estas vías de hecho y exigen la presencia de funcionarios de la compañía en el lugar. Hoy estamos careciendo de que nos quiere salir de arriba de las casas y acá estamos, pidiéndole presencia a Ecopetrol para que nos dé claridad sobre el proceso. Acatando los protocolos de autocuidado, familias se encuentran asentadas en el lugar, esperando una pronta respuesta.